y quiénes somos señores empezamos con la celebración de los y yo que se han puesto se han puesto bien guapos hoy se han puesto bien y barbara nadie que dijo no lo que dijo es que va a bailar con de dios a un lado de acuerdo que dijo que otro era más guapo que hoy le dijo otro que la vida me llegan a hecho que la ley no pero le digan porque ya de menos eso me cuando no sé aquí me está tremendo que no sabe que le dijo que usted era más feo que el arrebejera van a yel y van a yel y no ha venido porque se está poniendo super y mirad el cual es super vivir y ver lo que no hay que que más guapo yo me eché tinta y ves que me agarró por eso porque yo también cuenta hoy se bañaron se bañaron todos porque estamos contentos en la y bueno regalen su fuerte aplauso por esos 100 mil suscriptores como yo había mencionado pero qué guapo anda qué guapo anda la verdad me está opacando lo detrás que de la vuelta que guapas mejor saquenlo dejamos algo claro en los en vivo verdad que hicimos durante estos tres días lleguemos o no lleguemos a la meta dijimos que íbamos a celebrar los 100 suscriptores hoy este día domingo ya estaba planificado así que fuerte aplauso chévere mucha está bueno hoy por acá nos acompaña al vita exiterante del canal verdad así que más adelante vamos a tener pues a más exiterantes del canal también que van a acompañarnos durante toda esta celebración así es que todo está listo todo está preparado ya vienen camino los canales invitados verdad así que pero en estos momentos me voy a hacer la entrega a los chicos de la camisa de la celebración que chévere el estreno para la vida con su permiso aquí le tenemos este bomboncito oíjolo por eso dije a por la verdad ooooh arruinas el vídeo mija miren ve que bombonzote guapo vaya entonces le vamos a hacer a los chicos la entrega de la camisa no me ha hablado no aquí tenemos a David ya lo conocemos y no lo queremos ver ya aquí tenemos a David ok camisa para el estreno pero 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 se la ponen ahorita mismo no hombre yo para el 24 la quiero ahorita ahorita va entonces chichi 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 voy a ponérsela voy a ponérsela si muy bien muy bien pero no la puedo todavía calmado chichi es que hubo mucho esto es un capo Josué y formalidad formalidad aquí mucha belleza mucha belleza no puede salir mucho en las cámaras después después vamos a ver esta la pintufina la pintufina y quien te esta preguntando pues yo solo me pregunto ah esta bueno Samuel Samuel adiós quien sera ese la pintufina quita la mía callate vos como siempre usted me lo puede sacar se va a sacar el cámara leita me va a poner eso Fanny es que vino la Fanny que no la haya visto por fin una camisa la mía y el mía que le pago yo la enseño Daisy la magritona del canal la Daisy Julio Ortiz Julio Ortiz si a ver como les queda todititas me van a cambiar ay que linda la camisa ah ok va este otra cosa también este bueno usted me dijo que la estalla ese miren que preciosa ah ya no me voy a poner los manteles de la casa hay puras camisas esta camisa no me la quito hasta ahí por el primero esta voy a estrenar yo para el 24 de 31 eh te quedo bien te quedo bien porque no queda bien el reembolso no papá me quedo perfecto entonces este ahí esta no haya cambio de cara para nosotros miren las camisas que hermosas miren que preciosas las camisas miren que preciosas las camisas miren que apretan las camisas miren que apretan las camisas saqué la tamaleja vos que chulaje ven usted va que ven guapos nos vemos con las camisas no hay las camisas es tan bonitas las camisas va sinceramente si hey chichi como te parecido esto chichi bueno yo quiero ver como me voy a ver con mi camisa de veras que me quedo bien mas fea de lo que son todo pues vaya anda usted era ese me dijo va yo se que esta usted no dijo que era eme va me quitaron el plantel jajaja no le queda la eme yo creo que la eme le queda bien y ese que es ese va no me la puse 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 si voy a venir a listo hello yo también yo también yo también yo voy a venir a listo aunque yo me estrenaba el vestido todavía no me la puse ponganla todos me siento como bien doble pero estará porgeando camisa abajo ah es que mucha belleza yo no me la puedo quitar esa camisa que ando porque mucha belleza no puede salir mucho en cámara miren con una camisa rota eh sacame a julio ya ni las camisas le den el favor dice se vende barato dice aquí abajo también se vende tejada barato dice ahí barato dice ahí mojarra tejada dice ahí así fue el diseño que que elegimos hacerle eh que va hey hey mira aquello eh y aquí atrás este el salvador ahí es el chepe mira hey déjeme el chuchito hombre vieron los que vienen ahí viene la bella eh ay aquí le tenemos uno también igual a usted vayan 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 no el color el color se ve bien ajá el color ya la de si si así va a andar ya va el color está perfecto ajá la cara de chichi no sé la cara no va entonces entonces aquí estábamos ya a punto ya de de comenzar esta actividad verdad de los temi somitores Allá viene Chepe y la comadre, comadre Sí, de verdad, mire Hola Qué bien se vive Comadre ¿Qué tal, comadre? Todo bien ¿Y el compadre? ¿Cuál? El Chepe, el compadre Bueno, entonces, bienvenido Este, Chepe y Angie Tenemos a dos integrantes de El Salvador Entretenido ¿Verdad, Chepe? Ven para acá Chepe Llevo, no se le costó, Chepe Va Y eso, qué feo le agarra, Chepe Vaya, Chepe, Angie Pónganse aquí, por favor, aquí Ellos son, Chepe y Angie De El Salvador Entretenido Falta que vengan los demás, ¿verdad? Sí Si van a venir Si van a venir, Chepe Va, entonces falta que venga Mayra, Lucy, Omar Chichi No, Chichi ya está allá Ah, Mayra, Lucy y Omar, ¿verdad? Falta la pitufina Hola, la Nayeli, venía Porque nos manda bien callada Bueno, entonces En el próximo video Pues ya van a ver a las chicas Ya cambiadas y preparadas Para que ya nos veamos Todos con las camisas Muy bien ¿Verdad? Así que, muchachos Un fuerte aplauso Se ven bien las camisas La verdad me gusta Como han quedado Solo las camisas Solo las camisas Porque ustedes Ustedes no pasan Va, eh, Samuel Este, Otto Aquí tenemos al suscriptor Que nos visita Desde la ciudad morena Eh, Samuel Desde antenoche Desde entierre estaba Desde entierre está acá Ah, desde entierre está Venga, Samuel Samuel, por estar acá Venga, Chichi Que está ahí a camisas Ustedes No, venga usted aquí Él, venga, Chichi Vamos a buscar a Samuel Ahí No, papu Este no se alcanzó A conservo Está bueno el chambre Me callaron Pero no me voy a callar Eh, gente, saludos Y me hicieron para acá Uno de ustedes Y que peza que voy a llegar Hasta allá atrás Como Y yo también voy a dar Como que estoy Otro, vos Celestino Como que estoy Otro, vos Pintate Y a Samuel A los suscriptores Gran fan de nosotros Y un gran amigo También la camisa Salvador Así que Chévere Bravo Desde entierre está Con nosotros acá Se ha despelado Con los bichos Ah, Otto 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 también Ya la voy a dar Otto Bueno Vamos a regresar En el próximo video Porque creo que ya vienen Los invitados Y vamos a ir a Recibirlos Para mientras los chicos Se preparan también Hay quien viene Ah, bueno, bueno, bueno Va Regresamos luego No se lo van a perder Bueno, esta es la celebración De los Cien mil suscriptores Aunque Habíamos acordado Verdad Que hoy La íbamos a celebrar A lo grande Así que Vamos a comenzar Y vamos a continuar En breve Así que ya van a ver A los chicos Ya bien arreglados Con sus camisas Oficiales Gracias Chao.